¡Dale tu mejor aplauso a tu Dios! ¡Hoy celebramos! ¡Dale tu mejor aplauso! 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 Señor Porque han Llegado Las formas Del Poder De Dios ¡Cuántos celebran! ¡Aquí Señor! Y a su esposa Se le ha concebido Que se vista Del vino fino Y no vince Lo expandeciente Para decir al rey Y a su esposa Se le ha concebido Que se vista Del vino fino Y no vince Lo expandeciente Para decir al rey Me gozaré Me alejaré Y cantaré Del vino fino Porque han Llegaré las cosas Del poder De Dios Y a su esposa Se le ha concebido Que se vista Del vino fino Y no vince Lo expandeciente Para decir al rey Me alejaré Me alejaré Y cantaré Al Señor Porque han Llegar Las cosas Del poder De Dios Me gozaré Y estoy sentiendo Lo que procederás Me gozaré En tu presencia Yo con todas Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré Con todas mis fuerzas Gritaré Ante ti con gozo Andaré Con la rey Me alejaré Se le ha concebido Se le ha concebido Cantaré Y me gozaré Con todas mis fuerzas Andaré En tu presencia Se le ha concebido Se le ha concebido Se le ha concebido Cantaré Me gozaré Cantaré Me gozaré Cantaré Me gozaré Cuando el Señor Hice devolver La cautividad Seremos como Los que serán Cuando el Señor Hice devolver La cautividad Seremos como Los que serán Mi boca llenará En la iglesia Mis años Se van a avanzar Entonces Irán las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Me gozaré Se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho un líder Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Me gozaré 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 Me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Porque somos sanos, sanos, libres. Vamos, 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 vamos. Tú eres Señor, celebramos el amor, la libertad que tenemos en ti. ¡Joder!